Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es Otra vez aquí con todos vosotros, de nuevo. Sé que están ocurriendo muchas cosas en el panorama internacional, también en el panorama nacional y en el panorama mundial. Ya sabéis que nos dirigimos hacia lo que yo considero algo más allá que una crisis. Nos dirigimos hacia un nuevo modelo político, económico y social a nivel mundial. Alguien ha diseñado todo esto para llevarnos a un punto concreto. Y vamos de cabeza, vamos directo hacia ello. En algunos de los vídeos que habéis podido ver dentro de Mundo Desconocido, en el canal de YouTube, hemos hablado de tecnologías energéticas no convencionales. Tecnologías energéticas que podrían mejorar bastante nuestra calidad de vida. Acabarían con el modelo energético de hidrocarburos y pasaríamos a un modelo de energía infinita y posiblemente gratuita. El país que tenga energía libre y gratuita, así como infinita, será el país más poderoso del planeta, independientemente de su tamaño. Esa tecnología no nos la van a entregar. En un vídeo hablamos sobre algún experimento que os he puesto aquí. Algún experimento de los muchos que hay sobre tecnologías no convencionales en la energía. Eso no nos trae hoy aquí. Hoy vamos a hablar de la antigravedad. La antigravedad, así como la energía, son modelos que a mi juicio se están manteniendo en el más alto secreto. Están totalmente censurados. Los estamentos militares y las agencias de inteligencia, así como ciertas empresas de alta tecnología que se dedican a utilizar esos diseños en favor del ejército y de los servicios, como ya he dicho antes, de la inteligencia, jamás nos van a entregar esa tecnología no convencional. Voy a hablaros brevemente sobre la tecnología convencional, la TC, que es la que disfrutamos normalmente. Ordenadores, lavavajillas, televisiones, nuestro coche. Tecnología convencional. De vez en cuando se saca algo nuevo. Aparecen las tablets, que antes no existían. Aparecen los monitores planos, que antes no existían. Pasamos del CRT, del cathode ray tube, del tubo de rayos cathodicos, a el LCD, el plasma, ya conocéis toda la historia, el LED. Esa tecnología convencional, que existe un goteo, un goteo, y ese goteo está íntimamente ligado a intereses económicos, cuando sacan los monitores, por ejemplo, planos y las televisiones planas, no es para mejorar tu calidad de vida. Sencillamente lo que pretenden es renovar todo un parque económico que existe con respecto a esa tecnología. A la tecnología obsoleta, según ellos, de esos televisores gruesos, que ahora deben ser finos. ¿Quién sabe cómo serán mañana? Tal vez sean flexibles y los podamos colgar en nuestras habitaciones como si fueran murales. Crean ese modelo de obsolescencia. No nos trae aquí hoy la tecnología convencional. En realidad lo que nos interesa es la tecnología no convencional, la TNC. La tecnología no convencional es una tecnología, en gran parte, clasificada de esta manera. Lo habréis visto en algunos sitios. Top secret. Top secret. ¿Sí? Top secret. Alto secreto. Hay numerosas referencias sobre este alto secreto. Desde los investigadores, por ejemplo, pues no sé, la famosa energía del orgón de Wilhelm Reich, o, por ejemplo, los experimentos que efectuaron Thomas Townsend Brown sobre la antigravedad, o, por ejemplo, los experimentos de Victor Schauber, también sobre la antigravedad, documentos que se mantienen en el más absoluto de los secretos, por ejemplo, bueno, pues ahí están y de ellos se sabe muy poco. Y qué decir de un montón de estudios, notas, apuntes e ideas que Nikola Tesla, un gran científico, fueron, cuando éste murió, fueron retirados. Se calcula que aproximadamente, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, estos datos ya los he dicho hasta la actualidad, hay mil millones de documentos clasificados como alto secreto. Top secret. Entre esos documentos, un montón de ellos, están dedicados a la tecnología no convencional. Es una tecnología que tienen los gobiernos. En algunas ocasiones, bueno, pues esos gobiernos han derivado esa tecnología al aparato militar, y en otras ocasiones esa tecnología ha sido derivada a ciertas agencias de inteligencia o subcontratas privadas de alta tecnología. Tal vez empresas como Wrighton, entre otras, o industrias E, que disponen de tecnología para los ejércitos, que desde luego no es convencional. La pregunta sobre la tecnología convencional y la tecnología no convencional es evidente. Esta tecnología podría hacer de nuestra vida algo mucho mejor. Energías libres, gratuitas, infinitas, sistemas antigravitatorios, podrían hacer de nuestra vida algo mucho mejor. Los modelos económicos, incluso los modelos agrarios, mejorarían enormemente si la tecnología no convencional saliese a la luz y se investigase seriamente sobre ella a nivel público. Lo cierto es que estas investigaciones están reservadas a esos grupos de los que antes he hablado. La tecnología convencional está destinada a nosotros y su objeto principal es alimentar el modelo económico que sostiene este planeta. La gran pregunta entre la tecnología convencional y la no convencional, entre otras, que hay muchas, como ya he hablado, es el tiempo, el factor T. ¿Cuánto tiempo tiene por delante la tecnología no convencional, alto secreto, con respecto a la que disfrutamos habitualmente? ¿Cuánto hay? Hay una línea temporal en la cual esas tecnologías convencionales que hoy tenemos en su día no lo fueron y van, digamos que, haciendo una especie de relevo de dichas tecnologías. Algunos apuntan que la tecnología no convencional está 50 años por delante de la tecnología convencional. Una buena cifra, una interesante cifra. Otros dicen que esa tecnología está a 100 años de la tecnología convencional. Los más audaces se van mucho más lejos. Lo cierto es que no sé si esta o esta cifra es realista. Yo, en base a las estimaciones que he podido observar, creo que la tecnología no convencional posiblemente esté unos, entre 100 y 150 años por delante de la tecnología que habitualmente nos ofrecen. Hay muchas cosas que desconocemos y ellos conocen. Muchas cosas de las que hemos hablado en Mundo Desconocido y otras de las que tenemos previsto hablaros y son sencillamente alucinantes. Cuando os hablemos de ellas en algunos vídeos que vamos a hacer en breve os sorprenderéis de lo que están ocultando. Y única y exclusivamente es porque, como ya he dicho antes, la tecnología convencional mantiene, consolida, apuntala y mejora el sistema en el cual nosotros estamos integrados y hay que usar las palabras, es el sistema capitalista que, para nuestra desgracia, también lo hicieron o utilizaron en el mismo modelo, en el sistema comunista y en cualquier otro sistema que os podáis imaginar. Sencillamente porque la tecnología convencional es una especie de cinturón o camisa de fuerza que te liga íntimamente a el modelo en el que nos encontramos. Imaginaos un país con energía libre, gratuita e infinita. ¿Os podéis imaginar ese país? Bien, hemos hablado de la TNC muy poco. Hemos hecho unas pequeñas referencias, unos apuntes, unas ideas. Hay cuestiones muy importantes. Por ejemplo, la física hiperdimensional. La física hiperdimensional es una de las cuestiones que trata la tecnología no convencional, que es una física que va mucho más allá que el modelo físico que conocemos. Que conocemos y que hemos estudiado en los colegios, en las escuelas, algunos en los institutos y otros en las universidades y nos han enseñado un modelo de física. Pero existe otro modelo de física que no es nuevo, es muy antiguo, pero se ha dejado sedimentar en la ciencia actual. Se ha cubierto de un grueso manto de hormigón para que no se investigue con respecto a ello y se ha dejado apartado. Se le ha hecho el vacío más absoluto, que es la física hiperdimensional. Nancy Nanamein, por ejemplo, es una persona que ha hecho una serie de apuntes sobre esa física hiperdimensional, apuntes muy interesantes que habréis visto en bastantes vídeos de Internet. Hay muchas cuestiones, mucho, muchísimo de lo que hablar. Podríamos estar haciendo vídeos eternamente sobre aquello que nos están ocultando. Incluso estoy absolutamente convencido de que muchas de las cosas que nos ocultan ni siquiera se nos pasa por la imaginación. Ni siquiera se nos pasa por la imaginación. Os voy a dar un apunte, un breve apunte. Veréis. Y esto es... ¿Por qué hagáis una idea? Dicen que hay un bombardero, un avión, un caza, un boncaza bombardero, un avión que tiene los Estados Unidos cuyo nombre es el F-117. Es un bombardero de alta tecnología, invisible a los radares o a ciertos radares, con lo más elevado, la cima de la tecnología aeronáutica de los Estados Unidos. Cuentan que esos aviones, esos aviones que tienen una extraña forma de ala delta, ya digo, hace esto un dibujo un poco grosero de lo que podría ser un avión de ese tipo, más o menos. Bueno, pues, para que os hagáis una idea. Recuerda bastante a los aviones que diseñaron los hermanos Horton en la Segunda Guerra Mundial. Bien, este tipo de aviones, no sé si es exactamente así el F-117, o hay un bombardero parecido, todos tienen las mismas funciones, se descubrió que entre el escape, el escape de sus toberas, los gases que emite, y el cuerpo, el cuerpo de este avión, existía algo muy curioso. Una diferencia de potencial, la diferencia de potencial es un voltaje, voltios, de 15 millones de voltios. ¿De acuerdo? Entre este punto y este punto, o cualquier parte del cuerpo del avión. Existía 15 millones de voltios. Algunas personas que empezaron a trabajar sobre el tema de la antigravedad, un vídeo que vamos a preparar en breve sobre la antigravedad, dijeron que estos 15 millones de voltios lo que hacían es que la masa de este avión se reducía considerablemente y le entregaba una gran autonomía. Una enorme autonomía al avión. Entre otras muchas cosas. Con lo cual, este aparato está dotado de la TNC, tecnología no convencional. Entre otras muchas cosas. Posiblemente, aparte de esos famosos sistemas antirradar que tiene, tenga muchas más sorpresas. Esto es un pequeño ejemplo. Para que veáis que, bueno, pues ahí está. Y que alguien sabe mucho y esa persona, esa entidad, o esa organización que sabe mucho, va a hacer todo lo posible para que tú, yo, y todos, no sepamos tanto. Es más, hará todo lo posible para evitar que ciertas informaciones salgan a la luz o hará todo lo posible para que esas informaciones no convencionales jamás pasen o atraviesen el velo de la opinión pública o de la comunicación en internet o de cualquier otro medio de comunicación de masas que todos vosotros conocéis. Lo mantendrán top secret, en el más absoluto de los secretos. Y esa es la cuestión. Alto secreto. Hay una legislación en Estados Unidos, en España, imagino que en todos los países de Sudamérica y Centroamérica, Norteamérica también, hay legislación sobre los, digamos, archivos confidenciales. Alto secreto. Clasificado. Utiliza una terminología muy variada para coger ciertas informaciones y mantenerlas sucintas. Bueno, pues nada más de momento. Deciros que en los próximos vídeos vamos a hablar sobre las tecnologías no convencionales. ¿Qué es lo que nos están ocultando? experimentos que llevaron a cabo algunos tipos, lo que descubrieron, hasta dónde llegaron, cómo se les tapó esos descubrimientos, les taparon, les hicieron el vacío, les ocultaron y les postergaron al más absoluto de los silencios, cómo se clasificaron sus descubrimientos. Descubriréis muchas cosas. Y sin más, desde el mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.